Como el SomiCobi, ahí ya. Como el SomiCobi, ahí ya. Aquí está ahí, la níada de Leo. Ahí está, saludo, saludo ahí, 2-0-2-0-1. Estamos en la boca, el 2-0-2-0-1, ahí, 2-0-2-0-1. Para el 2-0-2, el 1-0-1, ahí, que la llora. ahora 2-0-0-2-1 que no llega! 2-0-2-0-1 que no llega la pu의cachis 2-0-2-0-2-0-1 2-0-2-0-1 tengo que irnos para la quinta 2-0-2-0-2-0, para la quinta que no llega 2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0 que no es tiempo, tengo su 후보 y ahora tu no es que no es como un callante, su vara y ahora Ivo yo, Ivo allá, ¿qué me quieres para el puesto? Ivo yo, ¿qué hay? Bueno, 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 ¿qué tiempo tú me llegas? Bueno, bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Puedo esperar allá, estoy. Estoy en Fuego, Tienes el número, ahí, tienes el número. Tengo ahí para su número, a la compañera de Londres. A la compañera de Londres que me llega, ese. A la compañera de Londres. A mí me llega. El Haaland Tunnel 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 El Haaland Tunnel